muy buenos días todos dan un favor de ser bienvenidos a capturando todos legendarios en pokemon que salvos y chicos en el vídeo anterior capturamos todos los de la tercera generación y ahora toca los de la cuarta así que vamos con los primeros que van a ver creo que el trío de de lago creo que son los más sencillos ahorita para estos iba a dejar a rayquaza pero no puedo tener sin pokemon para esto ocupamos 6 pokemon de tipo zico que aquí hay mister mason tipo zico así que 3 4 porque estaban los otros no 4 5 y vamos a mover y ya tenemos aquí los 6 vamos a poner aquí al poderoso ray cosa está bonito no como estamos yendo con los legendarios que tremendos vamos a ver pero bueno vámonos de hecho se pueden capturar casi casi en línea así que opciones no perdón era mister report y nos vamos aquí por aquí capturaremos los tres tan medianamente rápido de conseguir si son los tres de tipo cívico no sí sí y ahorita no es mister mainos de tipo adapuro o algo de no 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 me enojo de hecho ya que no así vamos a poner un repelente que siempre se me olvida ahora sí y creo me ahí está oxy está ahí está se me olvidó que era por aquí creo que si no ha ido por la madre maldito que creo que agarramos esto pero por qué no y aquí señoras y hoy aquí en la cueva uy sin esto no sabía que se conseguía eso pero bueno capturamos en un peli presión justo cuando ya no tengo que capturar sean y es en serio mendigo mendigo peli pero me cago en todos los peli diversos pero bueno oxy será el primero en un master ball creo que no prepara las master balls tengo cuatro vayan justo para los cuatro que vamos a capturar ahorita bien tenemos a uno el tasea los van a tener la madre y sí 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 tenemos a uno de luz el trío del lago y que vámonos al siguiente que está por acá de hecho la poca aquí uy 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 cuidadito cuidadito el lente y lo es por aquí y ahí está ahí está mespring canico como voy allá así aquí tenemos a mespring recordemos el equipo completo de poco en tipo 5 para que aparezca así que en gase para acá tenimos a mespring tu ru 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 master ball en gase para acá obviamente lo capturamos no pues digo bien sí 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 que bueno que bueno y en uno menos queda otro y el último está aquí ahí está recordemos el equipo completo de poco tipo psíquico para que aparezcan los tres del lago y capturamos al último y están seguiditos no les dije que están seguiditos de estos que capturamos al siguiente y tenemos a todos defecto y el siguiente creo que se hace creo que el que mejor sería capturó ahorita sea geatran sí 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 para que sea para que sea fácil así que vámonos por aquí para geatran chicos ocupamos un equipo completo de tipo de juego obviamente déjenme no depositar vamos por aquí aquí que dejar esto todos tú 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 yo soy wind creo que aquí tengo tiene un poquito voto no es bueno ahorita lo quito qué estoy llevando voltos estoy tonto se le da de este tipo fuego está arrojita el volta por poco me falta para dejarte hay quizá el número de ustedes me falta uno aquí está bien vamos a ponernos al fococo en primer lugar, ya que lo tenemos no, crocalor, perdón está bien chido el crocalor se la rifaron con el diseño se la rifaron, pero bueno por aquí ocuparemos la bici tengo la de carrera, vamos a poner la otra, ¿cuál es el botón de la otra? ¿listo? no, esto no es la madre, ¿cuál es el botón de la otra? fueron nuestros botones voy a clicar a todo la madre, es un neto oh, ¿ya? oh, sí, sí, sí es que el botón de la L, recordemos, va a cambiar de entrebicis y siempre se me olvida donde está la L pero bueno ah, sí, ¿dónde aparecía esta madre? aparece por aquí, chicos, repelente y es más repelente, ¿quién es el que tiene más nivel? todos estamos iguales, bueno, ni modo ¡tah madre! uff, debí traerme a Moltres mínimo ese no me aparece en Pokémon creo que me tengo que quitar la... sí, me quito esto, vámonos vamos por ese hermoso Geotron recordemos, ocupamos a Geotron a Cresselia a los tres del lago y creo que a Darkrai para para el que idealga, ¿eh? vámonos por aquí ahora acá bien no podemos escapar, ¿es en serio? ¡ah, madre! ¡ya déjenme! oh, mira, ya aparece Volcarona, tú bueno, le va por evolución a Volcarona hubiera estado bueno ese creo que era aquí sí, es aquí y aquí ah, canijote no apareció ¿what? todo un tipo de fuego ¿de qué me estás...? excuse me si era aquí si era aquí tú Geotron seis Pokémon de tipo fuego sí, aquí está aquí está anotado lo tengo bien anotado y está ¿está aquí? canijote excuse me ahí es ¿ya fue el repelante? no, no tiene sentido mirense ah, apérense 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 ¿qué pasó aquí? ¿por qué chuchas no aparece? ¿si es aquí? ¿si es aquí? ¿sí? ¿qué raro tú? a ver un casual tengo ¿y si tengo que ser el...? no me digas que teng... espérame no, no tengo que ser el... otro personaje asume chau solo número no sé vamos a poner que es uno en casual ¿qué atrás? ¿no? qué raro la vida tú pero tú vas a un tipo fuego aquí conmigo fuego 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 no entiendo la vida pues vamos por otro what the fuck me quedé loco ¿eh? hoy me quedé perdón me quedé muy loco pues vamos por shaming si vamos por este shaming shaming ¿de casual alguien tiene excavar? no no la madre a ver nobel tú tú a fuerza puedes tú aprender excavar aquí está sí 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 no me interesa aquí está dig y nos vamos oye pues está raro que no me no me aparezca pero bueno ha sido la vida supongo eh aquí para shaming ocupamos puro pokémon tipo planta para empezar tengo no no la pensé muy bien la verdad celebrito este juego ¿no? ah tipo planta perfecto tenemos uno tengo alguno de aquí tipo ah tengo los tres volvos perfecto bien tres volvos la madre los seis volvos tengo acepta y mega acepta no tengo muchos de tipo planta verdad me faltan dos falta uno perdón porque no preparé esto ninguno de ustedes tipo no ninguno es en serio es en serio la vida es así conmigo bueno vamos a dejar de armonica y vamos a utilizar el truco para que aparezca cualquier pokémon bueno ¿cuál es el truco el fuego shit y pokemon vuelve a subir a nivel 1 a nivel 1 perdón bueno ya que tenemos a todos los pokémon de tipo planta nos vamos por aquí y aquí debe aparecer Jaime efectivamente recordemos todos los pokémon de tipo planta los seis para que aparezca Jaime que bonita Jaime que bonita dios mío bien lo capturamos porque si somos chéveres nosotros 1 2 3 y ahora voy a cortar cierto vuelvo a hacer este nivel voy a cortar aquí chicos porque ocupo para Cresselia unos pokémons con un movimiento en específico así que nos vemos en un ratito amigos continuamos ya tengo los pokémon escogidos y son munas son munas tienen que tener este movimiento moonlight así que ya que tenemos los seis con moonlight nos dirigimos hacia ¿cómo se llama este lugar? cueva meteorita no una madre así se llamaba quiero recordar algo así pero bueno corremos corremos uy está automáticamente corriendo uy me gusta ¿cómo? ¿por qué tenemos? ah mira aquí puedo cambiar oh con un botón esa no me la sabía muy bien ya que estamos en la cueva meteorita tenemos que dirigirnos para arriba y nos vamos para acá tuki 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 no vamos por aquí y si no mal recuerdo era por acá y aquí está greselia recordemos ocupamos todo el equipo con el movimiento moonlight los seis integrantes así que capturaremos no tengo la masterball no tengo masterballs me acabo de acordar que no compro masterballs no no tengo chuta a ver si se puede aprovechar el bug estamos a nivel pero minutos estamos a nivel 100 a ver no 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 a ver crecelia te puedes capturar please por eso compro masterball para no tener este problema tengo que reiniciar chicos perdóname no soy tan inteligente como pensaba la verdad tenemos que irnos aquí por lo menos aquí ven el masterball no si dame una 70 no la vamos a utilizar todas más pero oye ya tengo 70 ahora sí soy tonto es que soy el más tonto del lugar en serio como se me pudieron olvidar las masterballs y nomás las agarro porque pues no quiero estar aquí 20 días pues vean es que solo ocupamos seis pokémon casi casi iguales con esto no puedo capturar a crecelia bueno tal vez si le lanzo ultra vacía lo loco pues puede ser pero no ahora sí que es esto ahora sí crecelia ya llegó tu papi o tu mami como yo soy jejeje ok va vamos por acá por acá sí y masterball háganlo suyo ahora sí tenemos a crecelia que hay por aquí por cierto oh aquí es lo de máximo ¿no? hey yes sí aquí está máximo perfecto pues vámonos de aquí no puedo salir ¿no? ninguno de los monos puede aprender dig ay la ma de hecho por aquí está Lance por aquí ha de estar Lance pero no me importa ahorita nos retiramos porque ya me quiero ir a la chota ¿quién será el siguiente? teleport nos vamos aquí a ver aquí ocupamos chicos ocupamos estén preparados a ver es que ocupamos a Giatran ¿no? ah no no ocupamos a Giatran ah sí lo ocupamos sí 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 hijo de la fregada malito Giatran mi hijo cachis a ver es que un Pokémon en sí es que Giatran ocupa todavía se me parió seis Pokémon de tipo fuego y los que llevé eran tipo fuego está raro está raro este asunto ah mira aquí está Carcelia chapa dale fuego puro a ver chicos voy a cortar aquí voy a ver qué puede ser con Giatran porque en sí no me aparece así que nos vemos en un momento chicos continuamos y ya me apareció Giatran así que supongo quiero suponer que ocupamos ser un personaje de Sino y tener seis Pokémon de tipo fuego así que si quieren que aparezca Giatran sean un personaje de Sino como ahorita yo soy Cynthia y seis Pokémon de tipo fuego así que vamos a capturar a Giatran entrele te estuve esperando desgraciado te estuve esperando no pareciste cuando yo vine la primera vez ahora sí ay mami chula uy que además está bien tenemos a todos los integrantes perfecto perfecto ahora chuta de casualidad no tengo alguien que pueda prender Dish supongo que este Entei pueda prenderlo ¿no? y bendito sea bendito sea Entei bien gracias Entei ay dios gracias Pokémon y vámonos la moto mami se va es que me encanta ser la moto mami chicos no pero si era transporte y ahora vamos por Pal que hay algo de Giratina miren y oye Anufo y Darkrai 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 está complicado el Darkrai porque ocupo 6 Pokémon dormidos y no tengo ni a mínima cómo dormirlos así que por el momento mientras investigo cómo hacerle ahí les pongo una cita igual que Regigigas que todavía no vamos a ir por el Regigigas y Regigigas porque ocupo los 5 Regis o sea Regiroc y bueno me faltan Regieliquid y Regidrago que eso lo haremos cuando estemos en Galar bueno cuando iremos por los legendarios de Galar así que paciencia vale ocupo buenos Pokémon ¿quiénes son los buenos Pokémon aquí? vamos a vernos aquí Ogre mira por qué Arnold ocupo ay Emilio Emilio tú no te moriste en verdad en el Nuzloc no creo que no Emilio no se murió vale vamos a vernos a Darmanitan vamos a vernos a este será a Green Ninja de Ash y Pijoto bueno ¿por qué no? y acá andamos Togix este es el equipo como yo como yo derroté al ¿cómo se llama? al campeón de aquí ok tenemos que irnos al centro comercial chicos para conseguir las piedras la diamósfera y esa madre de Giratina digo de tenemos que derrotar a este en simples palabras oye soy Cynthia y vengo a destronar de mal dejo del mal revancha 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 pero esta vez vengo con legendarios ándele vengo por legendarios y un equipo bien chetado vean 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 ya valiste madres vamos a darle esto calma mi niño no sabes nada de esto Luxray chuta no tengo nada bueno alarma inter terremoto oh no sabía que tenía terremoto perfecto Starraptor seguimos estoy atrapado en terremoto cierto cierto fuck que hijo de fruta sacrificó a ese desgraciado bien mega garchom toma mega garchom rosé esto se puede considerar como la lucha de de uno de estos si si uno menos en la lista supongo pues si bien ya me dan dama es que ay no me friegue es que tengo que debatarlo varias veces en serio a ver que me dio no onda onda ah debe estar por aquí megas battle lustres esfera ya tenemos estos dos nos vamos ahora ahora ocupamos un equipo específico ay acá ok vámonos a la una va 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 bien vamos por aquí wit depositar perdón y tucu 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 que no puedo ah porque está debilitado el queogres es cierto bueno en primer lugar si no mal recuerda mi cabecita ocupamos a getran por eso lo ocupa desde el principio lo ocupa este desgraciado ahora si toquis y déjenme agarro la lista porque no me acuerdo era getran luego que en crecelia no en no shaming ah no crecelia si crecelia crecelia de hecho vamos a hacerlo en wix aquí luego shaming luego los tres del del lago pero como a ver primero mesprit axel no oxy mesprit bien 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 oxy ah me ajusto como los capturé perfecto perfecto y ocupamos ser un personaje vecino pero ya soy ciente así que vamos y estos pensé no había peleado contra está ah soy nivel 30 cierto no me utilices poción entonces hay que ser el que más tiene niveles en serio bien vigoró pues es lo mismo perfecto ya ya no ya dejen de distraerme joder pero ven que estoy con casa de shinies ay no y ahora ay el repelente ay el repelente ay el repelente arnulfo arnulfo ahora si tenemos que irnos al cementerio chico cierto hasta nivel 30 genial ahora si estamos en el cementerio nos venimos por aquí y justo de hecho donde peleamos contra los dos equipos malvados equipo agua más corriente están aquí los dos legendarios de la creación aconijo y estos que hacen ahí uy esto es que onda quien sabe y bueno recordemos chicos tenemos que tener este equipo en específico para que aparezcan estos dos legendarios así que vamos a capturarlos a dialga y a palquia así que masterval para todos masterval para ti perfecto si 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 muchos niveles muchos niveles rico nivel si 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 están buenos los niveles pero ya por favor se lo suplico quiero capturar al otro me falta giratina todavía gracias y siguiente palquia de hecho giratina también está en este cementario pero ocupamos un equipo igual creo que para este ocupamos si no malrecuerdo palquia de algo por eso lo tenemos que capturar primero así que si 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 nos teletransportamos de nuevo perdón aquí nos vamos por acá y déjenme veo mis notas porque algo no pero notas tengo para todo en primer lugar tenemos que tener a ver giratina a dialga y a palquia en primer lugar le ponemos a dialga dialga adios getran palquia palquia que más creo que era crecelia el siguiente giratina dialga palquia uxi mespre crecelia ah y ya en serio bueno quitamos a xaimi pero a ver quitamos a este para que se bajen eso mero así no uxi igual no uxi mespre y hace perfecto a perro ya vea que omnipotente está este men estamos tremendos somos tremendos es en serio tengo a puro legendario mija ya ya déjeme en paz pues gracias adiosito o me dio 600 soy millonaria mija nos volvemos aquí acá creo que si no ya tengo híjoles no me acuerdo si ay no 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 me es que ocupa también una piedra como a la madre me caí como a diálga y a palca no me acuerdo creo que sí creo que no no me acuerdo ay no dime que no porque este es el último de hecho falta no me acuerdo si apuntear Zeus efectivamente falta porque aquí debe estar gelatina si ah no ahí está gelatina vine por ti nene recordemos chicos no es para que estemos ahí en la misma página este equipo tenemos que tener para que aparezca gelatina y ser un personaje de sino que ahorita somos cintia así que gelatina nene te voy a capturar y en masterball ya me prendí los botones vámonos tardé como 50 capítulos en saber los botones y qué es esto pues eh mira aquí está y aquí está el personaje que yo siempre he tenido es bueno saber dónde está ya no se puede ir más para igual bueno vamos nos vamos nos vamos nos vamos vamos a ver más para acá bien vamos a les aportamos chicos y vamos a recapitular los pokémon que tenemos a este a este y a este y a este y nada vamos a crecer ya a ver tenemos a todos menos a rey y digas que ya dijimos que hasta que tengamos los demás rey nos falta dark cry que no sé cómo chuchas voy a dormir a los demás tengo que investigarme eso tal vez en batallas dobles pero cómo madre voy a conseguir batallas dobles tengo que ver eso me falta manafi es que manafi ocupa puro pokémon tipo agua y que no entiendo esa parte de romper 30 huevos no sé si tengo que romperlo yo o no por eso lo dejo inconcluso hasta que vea esa onda creo que ya es todo arceus pero no sé si arceus se puede capturar creo que no quién sabe luego veremos eso más tarde así que chicos hemos terminado la primera caja de los déjenme agarrar un pokémon aquí vamos a agarrar este huevo nos falta como no a mi dark ray uno de mis pokémon favoritos legendarios pero bueno tenemos la primera caja de legendarios ahí mero mero mañana quinta generación la generación de blanco y negro este tiene muchos legendarios ahora si va a ser dos partes pero bueno chicos nos vemos hasta el siguiente tata chau 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 Gracias por ver el video.